Alves, sigue Alves, la pelota para Burro, Burro y el primero, Burro, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Independientes y el Burro, Jorge Luis. Luis Burro, Chagá, dice que a los 3 minutos de este primer tiempo, Independiente, aquí en el Monumental, le está ganando a River por 1 a 0. Allí tenemos la jugada, una muy buena jugada, otra muy buena jugada de Independiente. Pero cuando todo el mundo pensaba que iba a buscar la apertura, prolongando la maniobra sobre la izquierda, Burro, Chagá levanta la cabeza, se acomoda y pone con su... Buscándolo Alves, atención, Alves, esto es gol del Wistre. Gol del Wistre, gol, gol, gol. ¡Gol! 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 Vez, Independiente 2, River 1. Es un error de Altamirano cuando sale Irigoitia. Pero cómo será esto, que los jugadores de River se fueron todos a la mitad de la cancha, nadie se preocupó más sobre si Altamirano estaba lesionado o no. Irigoitia le reprochó el error. Este es el Nuno Molina, Calderón y Alves quieren, Molina que sigue, Molina, el Nuno, el Nuno, que pelota para Calderón, Calderón. ¡Irigoitia! ¡Viene Alves! ¡Gol! 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 Alves, a los 10 del segundo tiempo, Independiente 3, River 1. Consolidado, el futuro en primer lugar. Si uno quiere justificar los goles con los hechos, con lo que se supone son méritos, es muy difícil encontrarlos en un Independiente que había atacado muy poco. Pero es fácil encontrarlos en la jugada. Porque... ¡Qué buena pared con el Nuno Molina! Mazzoni, Dorta quieren liquidar con el cuarto gol de Independiente. Aquí está Dorta, apuntar a pegarle que es gol. ¡Dorta! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! El cuarto a los 42 minutos, lo hizo el Yorugo a Diego Martín. ¡Dorta! Independiente 4, River 1. No es casualidad que Independiente siga generando situaciones que inician la derecha. Aquí Dorta pone la pelota lejos del alcance de Irigoitia, que va también hacia su izquierda, pero que naturalmente, como vemos, no puede ni siquiera tocar de bala. ¡Kol de Independiente! ¡Gol! ¡Gol!